Lamentablemente falleció el cantante María Chiranchera mexicano de Vicente Fernández a los 81 años de edad, el día domingo 12 de diciembre a las 6, 15 de la mañana. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. El cantante de música ranchera, llamado también el Charro de Huentitán, estuvo cuatro meses hospitalizado por complicaciones producto de una caída en agosto. Él se encontraba en terapia intensiva desde diciembre. La salud de Vicente Fernández empeoró en los últimos días, especialmente en la zona de los pulmones. Esto fue corroborado por la familia del artista, quien pidió oraciones para su pronta recuperación. Presenta mayor inflamación en sus vías respiratorias bajas. Su condición es crítica a esta grave, está delicado. Estamos todos en oraciones. Los doctores van a decir lo que tienen que decir, dijo Vicente Fernández J.R. En las afueras del hospital donde se encuentra su padre. El icono de la música mexicana también padecía del síndrome de Guillain-Barré, según comunicó su hijo mayor en televisión a fines de agosto. Esta enfermedad es incurable y afecta al sistema inmunitario atacando el sistema nervioso. Vicente Fernández nació un 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán el Alto, Jalisco, México. Es intérprete de canciones como Tu camino y el mío, perdóname y Cantina del barrio. Conocido localmente como El Rey, Fernández grabó más de 300 canciones, vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo, ganó 3 Grammys y 8 Latin Grammys. Que en paz descanse. Y sentido condolencia a la familia de Vicente Fernández y mucha fuerza para México desde Perú.